Tu sabes que es mi amor Sabia madre Para ti Gumbia Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel Tiene tus labios Y como en mi bar son tus besos Pegajocito así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel Tiene tus labios Y como en mi bar son tus besos Te gajocito así es tu amor Sabor a miel Sabor a miel Tiene tu amor 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 Más amor, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero. Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero. Tiene sabor a miel, tiene tus labios, y como en mi bar son tus besos, te gajocito así es tu amor. Tiene sabor a miel, tiene tus labios, y como en mi bar son tus besos, te gajocito así es tu amor. Tiene sabor a miel, tiene tus labios, y como en mi bar son tus besos, te gajocito así es tu amor.